Ahí está, ahí está el certificado, mira. ¿Qué dice, Mario? Ven, acércate, acércate, para que no digas que estoy diciendo mentiras. Mira, ah, yo hasta me fui largo hace rato, con promedio de 7.72. No, durante el periodo, no mames, él entró en 1973 y acabó en 1987, no mames. Bueno, pues te estoy diciendo, o le agarró mucho cariño, o quería especializarse, doctorarse en cada año, doctor en primer año, doctor en segundo, doctor en tercero. Pues sí, eso es, ahí está su calificación. No, ya, mejor no, le va a dar, ¿cómo se hace correr, Mario? Le va a dar un infarto a la raki. Extraordinario, extraordinario, ordinario, extraordinario, extraordinario, ordinario, extraordinario, ordinario, 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 extraordinario, no mamen.